¿Pensando en qué estudiar? El ITA Profesional, Establecimiento Público de Educación Superior, ofrece una gran variedad de carreras técnicas y tecnológicas. Estudia con nosotros tres años y logra doble titulación. Además, contamos con sistemas de becas. Ingresa ya a nuestra página www.ita.edu.co y conoce nuestros programas ofertados. O llámanos al teléfono 228-7544, extensión 111. ITA Profesional. El general en retiro Mario Montoya, excomandante del Ejército, firmó este miércoles el acta de sostenimiento voluntaria ante la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué tal? Cordial saludo y mucha atención porque en un acto sin precedentes, a partir de hoy, el general retirado Mario Montoya Uribe se somete a la Jurisdicción Especial para la Paz. En la sede de la JEP, el acto o la audiencia transcurrió en medio de desacuerdos entre las víctimas. Sembrando la memoria y abonando la justicia. Estos jóvenes víctimas de la violencia y especialmente Sandra, sobreviviente a los ataques de la Comuna 13 de Medellín, como homenaje a las víctimas, literalmente se enterraron en tierra. Sandra, ¿por qué cuerpos gramaticales decide sembrarse hoy acá? Exigimos sembrarnos también como aporte a decir que acá estamos presentes, esperando que el exgeneral Montoya diga la verdad de todo lo ocurrido en este país. El acto ocurrió minutos antes de la audiencia contra el general en retiro Mario Montoya Uribe ante la JEP. Mi abogado defensor. Y una hora después de iniciada la audiencia. El permiso para retirarme de esta sala, puesto que no he sido reconocida como víctima. Por eso pido la palabra y nos retiramos como víctima. Muchas gracias. Sí, de la sala de definición de situación jurídica se retiraron cuatro víctimas. La JEP no garantiza la verdad y siempre se está escuchando siempre al general Montoya. Diez minutos después, otras cuatro también se retiraron. No quisieron poner la cara y decir que no nos reconocían porque están favoreciendo los intereses del general. Según ellos y sus apoderados, aseguran que en esta JEP no hay garantías. Este es un escenario más de impunidad. Aquí no se garantiza verdad, justicia ni reparación para nadie. Sin embargo, otras víctimas sí se quedaron, lo que significa la puerta de entrada al sometimiento ante esta justicia. Creo y estoy segura que todo va a ser un éxito. Al final, el general salió sin pronunciar ninguna palabra. El general Montoya firmó ante la JEP el acta con el que se pone voluntariamente a disposición de esta justicia. En Bogotá, soy Daniel Muñoz Arias, Noticias RPTV.